Música Conversaciones International People Club, conociendo sobre todo directores de recursos humanos globales que la movilidad internacional la tienen en primer plano, con AON, el Foro de Recursos Humanos, hoy estamos en AON con el responsable, en este caso Senior Executive, Vice President Global Human Resource del Banco Santander, Roberto Di Bernardini. Y hablando de International People Mobility, Club de Movilidad Internacional, hablamos con el responsable de personas del Banco Santander. Bueno, Grupo Santander que cuenta con una diversificación, la conocen todos ustedes, y me corrige si me baila algún dato, Roberto. Diversificación geográfica equilibrada entre 10 mercados principales, Portugal, Alemania, España, Reino Unido, Brasil, México, Chile, Argentina, Estados Unidos. Entonces, Santander tiene áreas de negocio globales que desarrollan productos que se distribuyen también en redes comerciales del grupo y atiende a clientes del ámbito internacional. Solo le aporto dos datos, hay muchos, pero estamos hablando, para situar esta entrevista, del Banco Santander que cuenta con casi 140 millones de clientes y más de 200.000, 202.000, aproximadamente 251 empleados en estos momentos. ¿Cómo son, Roberto, las personas del Banco Santander? Muchas gracias. Las personas del Banco Santander son personas líderes que han creado una empresa de éxito increíble. Esta empresa pequeña que ha nacido hace 161 años en un pueblito del norte de España, se ha transformado en una empresa global, presente en todos los mercados que tú has indicado. Y, cosa más importante, con un éxito realmente superior a la media. Entonces, las personas del Santander son personas que son muy competentes, que hablan de cosas que manejan súper bien, expertos en varios dominios, y que han demostrado que desde un pueblito de España una empresa se puede transformar en una empresa de gran éxito global, utilizando capacidad de negocio y valores que distinguen y destacan en el banco. Nuestro invitado es italiano, está casado, tiene cuatro hijas, vive en Londres, y es licenciado en Economía y Sociología por la Universidad de la Sapienza de Roma. ¿Qué puede utilizar en todos los trabajos y países como patrón? No sé si hablar de valores, actitudes, ¿qué te parece? Yo creo que la palabra valores es la palabra que mejor indica lo que un líder, un profesional como mí utiliza en cada país a donde puede operar. Creo que hay una base de... nos enfrentamos a culturas diferentes, a personas diferentes, a manera de hacer diferente, pero hay valores que se trasladan y se transfieren de país a país con gran facilidad. Y si me pides cuál es la cosa que más te ha servido en ser un profesional bueno, no digo de éxito, pero bueno, en cada país, creo que son los valores que me han enseñado mis padres. ¿Cómo ha trabajado el tema de conciliación, de familia, Roberto Di Bernardini, con esta trayectoria internacional? Es el 50% del éxito, por lo menos el 50% del éxito de una expatriación o de una experiencia en un país extranjero. Y creo que es una cosa que no se... la gente no se la piensa bien cuando hace el primer paso. Y esto significa simplemente que la parte profesional es importante, pero el balance familiar y el organizar uno y dos es lo que hace de una experiencia de expatriación un éxito o un fracaso. Dime una cosa, Roberto. ¿Los expatriados se van para volver? Otra pregunta súper interesante. Yo creo que no. Cada expatriado se va... la primera vez, yo esto lo he entendido millones de veces, cada expatriado se va por dos años, pero con la intención de regresar. Pero lo que pasa después es que un expatriado o una persona que vive en un país extranjero se transforma en otro individuo. Aún cuando regresa, es un individuo que ve el país que ha dejado, la ciudad que ha dejado, de manera con ojos completamente diferente. Yo creo que la mentalidad mejor por una persona que enfrenta una experiencia al extranjero es de irse sin saber lo que va a pasar. En mi caso, yo he dejado Italia en 993 y durante 25 años he vivido en mi país cuatro años. Hoy me siento un ciudadano del mundo, vivo en Inglaterra, he vivido en Estados Unidos, en España, en México, en China, en Francia. Y no sé si voy a regresar en Italia. Sí regreso, pero me siento casi un turista en mi país, un país que amo. Pero creo realmente que una expatriación es casi por la vida, porque de toda manera te cambia la vida. Pero, por ejemplo, aspectos jurídicos, aspectos de salud, hay que hilar bien todos estos aspectos. Creo que la expatriación es hecha de muchas cosas, muchos detalles importantes que hacen que una expatriación se transforme en una experiencia de éxito. Porque yo creo que cuando nos proponen una expatriación, tenemos que mirar al hecho que la empresa está decidiendo invertir muchísimo en nosotros como talento. y irme de un país al otro y pensar a cuándo regreso, porque no sé, tengo la preocupación de la pensión o de otras cosas, me parece casi no estar seguro que el material humano en el cual estoy invirtiendo mí mismo, que es la persona que conozco mejor, mí mismo, no estoy seguro que es el material mejor. Yo cuando me han propuesto la primera expatriación, de verdad he pensado a lo que, he pensado a regresar, pero no he pedido a la empresa cuándo voy a regresar. Simplemente he dicho, seguro que voy a salir como un profesional mejor y seguro que voy a tener un mercado. Después hay aspectos que sí son importantes, la parte sanitaria, por ejemplo, para estar seguro que el 50% del éxito de una expatriación, la familia, esté en una situación de seguridad. Estamos hablando muchísimo sobre movilidad internacional en el entorno de contenidos del Club Internacional de Movilidad, por lo menos enunciar los retos que tiene en estos momentos. ¿Cuáles serían esos, a modo de titulares, esos retos que tiene el Banco Santander en materia de recursos humanos? Uno está totalmente enlazado con el tema que estamos tratando. Una pregunta que tendríamos que ponernos es ¿por qué expatriar gente? ¿Por qué mover gente de un país al otro? ¿Es súper arriesgado? ¿Es costoso? ¿Por qué hacerlo? Porque en el mundo en el cual vivimos hoy no hay negocio que es local. Todos los negocios son globales. Los negocios digitales, para definición, no están en un lugar, están en la nube. Y es el paradigma de un negocio global. Entonces, una empresa, sobre todo del tamaño y con la presencia mundial como el Santander, tiene que ponerse como objetivo de crear un mindset global. Yo creo que hoy Santander tiene un mindset internacional, es decir, que estamos presentes en muchos países, pero estamos creando, estamos construyendo este mindset global que las empresas americanas, anglo-saxones, tienen a un nivel mucho más alto. Yo me atrevería a que en esta inauguración de entrevistas del International People Mobility Club y con el Foro de Recursos Humanos, con AON, estamos en AON hoy. Bueno, aquí tienes tu cámara para dirigirte a todas esas personas. Digo, los jóvenes, los mayores, todo el colectivo internacional que te está escuchando y está viviendo tu experiencia, que es lo que nos interesa. Y quizás podrías replicar algunas cosas de tu especialidad. ¿A qué tienes a los responsables de movilidad internacional? Mira, la primera cosa, tenéis una responsabilidad enorme porque el proceso que manejáis es súper importante para cada empresa que quiere abrirse al mundo. Ofrecer una experiencia de vida profesional en otro país es una hoja que ofrecemos a los talentos mejores. Entonces, primera cosa, es cierto que el trabajo que estáis haciendo es un trabajo súper importante por vuestra empresa y hacerlo bien, y hacerlo bien proponiendo esta hoja con todo el valor que tiene. Cada expatriado que se va en otro país es un ser humano que se enriquece muchísimo, de muchísima cosa, profesionalmente y culturalmente. Entonces, poner en valor la parte profesional, pero también el hecho de que como seres humanos vamos en un país y regresamos como seres humanos completamente diferentes y mucho más ricos. Roberto Bernardini, gracias por concedernos esta entrevista. Saludos a todos los hombres y mujeres de tu compañía de Baco Santander. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.